Palabra, fuerza viva de su amor, Él disipa las tinieblas y aleja el temor. Se hacen fuertes nuestras manos con las madres del Señor. Y el Señor es nuestra esperanza. ¿Quién te informó de que estabas en tu mujer? ¿Es que has sabido de la palabra que te fue mi mujer? Adelante, la mujer que merece como compañera en la presión del doctor y conmigo. El Señor dio y dijo a la mujer, ¿qué es lo que ha sido? Ella respondió, establezco actividades entre ti y la mujer, entre tu estilpe y la espía. Y ya te iría en la cabeza cuando tú le quieres en el terreno. El hombre ya más venen a otros, por ser la madre de todos los días. Palabra de Dios. Ya la mamá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. A brillar su paz sobre nosotros, conocerán tus sendas en la tierra, tu salvación en todas las naciones. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Fuera? ¡Fuera! ¡Gracias! ¿Y el papá que piensa del sartén verde? en qué grado está es uno también es músico no buen músico oiga ya está aprendiendo guitarra o no sardino trabaja con instrumentos de percusión rico rico chévere tiene que ser chévere como el papá como llamas carlos andrés llamanos y vamos a tomar con carlos andrés también ha sido loquito como el papá velo no 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 ¿Cómo le fue, Profito, con el chanchito? Faltó, ¿oyos? ¿Qué va? ¿Verdad? Pues si se va a tener el otro. Alcance. Oiga, me voy a comprarse unos dos, ¿no? Se acababan, ¿no? Se acababan, ¿no? Claro. ¿Qué, Profito? ¿Cómo va con la programación deportiva? Todo bien, aquí tienen la... A ver, vamos a tomar acá. ¿Hoy día qué tenemos, Profito? Ah, ya, listo. Ya, ahí está todo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿No? ¿Verdad que mi pare es el segundo de este noche? No, 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 no. El pareció está muy feliz y el papá Dios está cuidándola. ¿Ante noche que habló con Alexandra? ¿Sí? Sí. Porque lo habían dibujado, lo habían gozo y lo habían posado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.